El C estaba dormido, estancado y en situación casi ruinosa. Encontré un concello en una situación lamentable. Acabamos de terminar una obra que se necesitaba de forma urgente, que era la reforma del centro de salud, con un convenio firmado con el Sergas. Y se acabó. Simplemente fue poner el centro de salud decente porque entraba agua y se arregló, reparó el tejado, se puso calefacción, que hacía frío dentro y se pintó. Fue un coste de 36.000 euros y ya se dio ese pequeño empuje, que aunque es poco, para los vecinos de C es mucho. Tenemos en proyecto y ya ha aprobado lo que es la reforma de la instalación del pabellón polideportivo de C, que ya había una advertencia en cuanto a que la instalación no estaba de forma correcta. La acometida al repetidor de Sembra, que iba por los cables, y los cables iban por los pinos. Está en proyecto el repetidor del Ires, que en este momento el suministro es a través de un generador en una finca y se suministra corriente eléctrica al repetidor. Entonces, ya está redactado el proyecto y estamos pendientes de un permiso sectorial y poder sacarlo a licitación. Tenemos ya aprobadas dos subvenciones del IDAE, de casi 400.000 euros, solicitadas otras dos, de también prácticamente desimporto, lo que va a suponer cambiar toda la iluminación a C. Tenemos aprobado por fondos europeos y a través de Aguas de Galicia un proyecto de casi 15 millones de euros, que va a suponer una reforma del saneamiento de C, incluido en Corcuvión. Se van a iniciar los trámites de expropiación de una finca para ejecutar una obra que es la nueva depuradora. Esto ya va incorporado en estos presupuestos. En materia social, en colaboración con otros consellos, con 10 consellos de la comarca, se va a implantar el servicio de atención temprana, que es también muy demandado. En materia de servicios sociales, se amplió la cantidad para atender a las personas mayores. De ciento y pico mil euros estamos casi en 400.000 euros. Hoy se realizaron ahora la traída de Aguas al complejo deportivo del campo de fútbol, que hay pistas de atletismo. Hasta ahora se estaba suministrando agua a través de cisternas. Esta semana quedan terminadas las obras. Se llevó agua, traída de Aguas, a una escuela de Peririña, que no había. Se llevó la traída de Aguas al campo de fiesta también de Peririñas. Se están realizando un montón de reparaciones que son pequeñas, pero son muy importantes. Entre ellas, ya se ejecutó también en el pabellón polideportivo de Cé una rampa que a los niños, niñas, y no solamente niños y niñas, sino a las personas mayores que tenían problemas de movilidad, pues tenían dificultades para poder acceder al pabellón. Es decir, son muchas, muchas pequeñas cosas, pero que son importantes. El Plan Serar ya se sacó a licitación, ya está adjudicada la empresa para el inicio de la redacción del proyecto. Supongo que ya en breve, en este año 2020, ya se inicia. La preocupación vino a lo largo de la historia. Siempre estamos preocupados por Ferrabe Atlántica, pero hay que dar un empuje muy fuerte a lo que es al polígono industrial, al polígono industrial, en donde ya se han realizado lo que es en colaboración con la SEA, que es del suelo empresarial del Atlántico, lo que es la limpieza, porque había, en lo que eran las rotondas, había pinos de 7, 8 años. Se aprobó ya este miércoles un proyecto que es la instalación del cableado, porque el cableado fue robado en dos ocasiones, y tenemos partes que no tienen iluminación. Y se está, bueno, es un empeño por parte del gobierno impulsar lo que es el polígono industrial a traer empresas, porque no solamente nos tenemos que centrar en Ferra Atlántica. Y SEA también tiene mucha importancia en el tema del comercio. SEA es un consello de prestación de servicios, donde tenemos el Hospital Comarcal, tenemos Hacienda, tenemos el INEN, el Servicio Gallego de Colocación, en donde una piscina municipal climatizada, que no la hay en toda la comarca, y que hay que atraer de nuevo y volver a ser ese referente, ello unido con el turismo. SEA es importante, porque por SEA pasa el Camino de Santiago, tenemos un museo, un pleno Camino de Santiago, que es la Fundación Fernando Blanco, SEA es educación, tenemos cuatro centros educativos, tenemos dos de bachillerato, formación profesional, y tenemos cuatro de la ESO. Entonces, es un referente comarcal, y con relación, para no desviarme con lo que es el parque empresarial, es importante conseguir que la autovía llegue hasta Verdollas, es importante la variante desde el polígono industrial al puerto de Brens, tenemos un puerto con un calado considerable, que es barato, y que tenemos que darle, potenciar y empujar, y atraer empresas interesadas en aprovechar esos recursos. Sí, en eso sí se quedó atrás, y ahí también el gobierno quiere dar un impulso. Hay un punto, que siempre lo menciono, que es muy importante, que es un punto en el alto de la Armada, que es cuando los peregrinos ven por primera vez el mar, ven por primera vez el mar en C, y desde ese punto ya divisan lo que es el Faro Fisterra, las Illas Lobeiras, y ya ven el fin del mundo. Es un punto que desde el gobierno se quiere promocionar. El Camino de Santiago pasa por todo el casco histórico de C. C tiene albergues, también C lo que tiene es mayor número de plazas hoteleras de toda la comarca, es decir, cuando hay actividades en Dumbría, en materia de deporte, o en otros lugares de la comarca, pues se hospedan en C. Pero sí es cierto que hay que hacer esa apuesta, y luego tenemos un rincón magnífico que es Lires, donde hay gran cantidad de albergues, y que es un poco el corazón del peregrinaje, porque las puestas de sol de Lires junto con las de Fisterra, pero las de Lires son impresionantes. Creo que hay que promocionarlo, hay que impulsar. Luego tenemos otra zona, en parte turística, que tampoco está muy promocionada y que tiene un empeño especial, también que es en la zona de Gures y Canerillas. Tiene una de las vistas pintorescas más impresionantes de la Costa de Amor. Creo que hay que darle ahí un empuje, tenemos en proyecto una senda peatonal con aparcamientos y realzar toda esa zona. Y luego tenemos también la playa de Estorde, donde tiene una playa con servicios, con un acceso fácil desde la carretera, y creo que C tiene potencial en turismo, pero que hay que trabajarlo.